La verdad increíble, maravillosa, yo nunca imaginé poder tener la oportunidad de estar aquí en este punto tan emblemático, tan valioso para la historia de México, de Ciudad Juárez. Me siento muy congratulado, muy contento de que gente como las asociaciones de historiadores esté promoviendo este tipo de cosas a favor de la ciudad y de la comunidad. Primero que nada, la sencillez de la casa, la verdad es que quienes la veíamos en fotos sabíamos que no era gran cosa, pero ya cuando entras a la casa te das cuenta de que era un espacio muy pequeño y es increíble que un espacio tan pequeño haya sido tan importante para la historia de México.